No es de ustedes, no es de ustedes. Hoy, estoy con el padre de Rudy, el padre de Bernardo, la promoción 76, Marielo, una de sus líderes, David y todos sus amigos, otra de sus líderes, quieren hacer la entrega oficial de esta banca, alusiva a los 70 años del calazán de Managua, a los 60 años, y pues esperamos que otros sigan su ejemplo para que tengamos banca en todo el colegio. Pero no es porque nos vieron cansados, que sean fuertes todos como esta banca. Felicidades. Muchas gracias, padre. Felicidades. Felicidades. Les agradecemos que se hayan hecho presente aquí, a este acto tan sencillo, pero trascendental. Nosotros los miembros de la 23ª promoción del colegio calazán de 1976, vamos a hacer entrega oficial de esta banca, conmemorativa, el saludo al 60 aniversario de su fundación aquí en Managua en 1950. Estimados miembros de la comunidad calasancia e invitados especiales, exalumnos todos, incluyendo a los exalumnos que están dispersos en todo el mundo. En Brasil, en Francia, en Japón, en Australia, hasta estas personas mandamos nosotros este saludo también a ellos. Los exalumnos calasancios en la vigésima tercera promoción del año de 1976 estamos haciendo entrega formal de esta banca de losas de concreto con los logotipos diseñados por nosotros mismos, ¿verdad? Para este saludo, el saludo al 60 aniversario de su fundación en Managua en el año de 1950. Como cristianos que somos y fieles a la palabra de Dios, en este día queremos citar un pasaje bíblico que somos para conmemorar este acto tan sencillo pero de gran trascendencia con el cual expresamos nuestro amor al Colegio Calazán. Así dice el Señor, y esto lo dice en Josué capítulo 4 del 21 al 24, en esos versículos. Y habló a los hijos de Israel diciendo Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo Israel pasó en seco por este Jordán porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hoy nosotros proclamamos que así como los hijos de Israel erigieron esas piedras en aquel tiempo en un Jordán hoy nosotros erigimos esta banca de losas de concreto en este lugar para que en el día de mañana las generaciones venideras llegaran a preguntar qué significado tiene esta banca le declaren que la erigimos para demostrar nuestro agradecimiento a Dios en primer lugar por habernos permitido estudiar en el Colegio Calazán y por darnos vida para llegar a celebrar este magno acontecimiento como son los 60 años de su fundación aquí en Managua. Y en segundo lugar para expresar nuestro agradecimiento a todo y cada uno de los sacerdotes y colapios y profesores aquí incluimos al profesor Alejandro Robles que fue nuestro profesor de Matemática y Física un profesor muy querido a como lo fueron el profesor Nicaragua a como lo fue el profesor Lanusa y otro número de profesores a lo largo de todo este tiempo que estudiamos en el Colegio para darles enseñanzas e instrucciones cristianas para que llegáramos a ser hombres y mujeres de bien para servir a la sociedad nicaragüense estimados sacerdotes de colapio autoridades superiores Calazancia comunidad Calazancia reciban en el nombre de su esta banca muchas gracias muchas gracias bien entonces muchísimas gracias gracias queremos ahora participarle que el evento central se dará inicio en pocos minutos estamos todos cordialmente invitados a participar en el mismo y queremos también que todos los que estamos presentes tengamos la amabilidad de inscribirnos en tres mesas de exalumnos que están organizadas en la cancha donde será el arco central para que quedemos ya en comunicación actualizando nuestros datos, nuestros nombres, nuestros portos electrónicos allí estarán las jovencitas brándolos así mismo con su paquete de exalumnos que estará dispuesto también en esas mesas con una pequeña contribución que tenemos que dar para los fondos de becas del turno de la tarde del Calazán los invitamos entonces a pasar y muchísimas gracias por venir ya saben que estamos aquí con un abrazo de hoy gracias gracias